Hola, mi nombre es Fernanda Segura y soy gestora curricular del Departamento de Innovación y Desarrollo Curricular de la Universidad Castro Carazzo. En el encuentro de hoy me gustaría explorar con ustedes el poder de la gratitud y cómo éste puede impactar positivamente en nuestros videos. Uno de los aspectos por los que me siento especialmente agradecida de mi trabajo es por la construcción colaborativa del conocimiento. Esto me ha permitido mantener relaciones cercanas y ejercitar la comunicación para la solución conjunta de problemas. Recientemente experimenté acompañar a un docente durante el diseño de didácticas para la construcción colaborativa del conocimiento. Y esto me hizo sentir muy agradecida porque reflexionamos juntos algunas actividades que van a favorecer el aprendizaje de las personas estudiantes. Por último me gustaría ofrecer algunas sugerencias para incorporar la práctica de la gratitud en nuestras rutinas diarias, tanto académicas como personales. Sugiero tomarse el tiempo para reflexionar y compartir con las personas que nos rodean las razones por las cuales se sienten agradecidos y agradecidas. Espero que estos pensamientos les inspiren a apreciar y valorar las cosas positivas en sus vidas. Les deseo muchos éxitos en sus estudios y en todos los proyectos futuros. Nos vemos en la próxima ocasión.